Desde 2019, Ciudad Jardín es considerada un área de protección urbana. El Consejo Deliberante aprobó su cuidado. El nuevo Código de Ordenamiento Urbano la protege. Cuando vayas a construir o modificar una casa, ten en cuenta la nueva normativa. Es obligatorio contar con plano aprobado por la Municipalidad, cartel de obra y un profesional responsable. Tres metros mínimo desde la línea municipal que separa la propiedad privada de la vereda. Los techos deberán ser de tejas o pizarras, pendiente en mínima del 30%. Altura máxima de un metro para muros y paredes. Podrán elevarse hasta dos metros con reja o vidrio. Se permite un muro ciego sobre línea municipal en parcelas de esquina en hasta un 40% del desarrollo total del frente, con un máximo de seis metros de longitud y dos de altura. Se permiten dos viviendas como máximo, solo en parcelas de 12 metros lineales o más. Cada vivienda no puede tener menos de 4.5 metros lineales de frente. No se permiten más de dos viviendas en una misma parcela. Dejar un mínimo del 50% del terreno absorbente en retiro obligatorio frente de 3 metros. Altura máxima de edificación 9.5 metros para casas entre medianeras y 12 para casas de perímetro libre. Prohibida la construcción por sobre los 3 metros de altura. Todas las casas deberán tener un espacio guardacoche o dejar previsto el espacio para su futura construcción. Se permite una única bajada de cordón para acceso vehicular por vivienda. Hace cuatro años que juntos agregamos valor a nuestros lugares emblemáticos. Mejoramos la convivencia urbana y también la seguridad. Municipalidad de 3 de febrero. Como siempre, como nunca. Como siempre, como siempre, como siempre le tratan de la 44.5 metros lineales. Gracias.